... ... ... ... ... ... Vamos a ver lo que ha grabado Muy conocido Oye, a las giras se les pueden poner el micrófono de este, ¿no? El micrófono de este no se le pueden poner porque yo escucho que en las cámaras se escucha lo que hablan Vamos a ver si no se han tocado Ahí nos vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!